¿Vos vas a empezar? ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola corecito, bonito! ¡Hola corecito! Lo veo bien guapetón ahora, casi bien formal, casi nunca lo veo así. ¡Sí! ¡No, en serio! Casi nunca lo veo como pants. No, este pan me lo traje de recuerdo. Las cosas que traigo cuando salgo no me gusta ponérmelo. ¿De Colombia? ¡Colombia! ¡Ah, es cierto! Esta de Guatemala, esta de mi chico y solamente. ¡Ah! ¡De tu chico! ¡Ah! ¡Ah! A ver. Yo, yo hoy me traje, yo hoy me traje este recuerdo. Yo también. Y me voy a traer el pants que ocupé también para subir aquí el pico. ¡Ah! Yo lo traje, pero dije, ¡no! ¡Mucho calor! Y van a viajar y van a decir que es psicopeno. ¡Ah! ¡Ah! De copiar. No, porque cada quien se viste como quiera. ¡Exacto! ¡Sí! No traje tenuda, voy a venir. Ve. Porque así quiere. Más piste de corecito. ¡Corina! ¡Qué cambio, Corina! No, no es demasiado que yo no escucho porque tiene tampones. ¡Ah! Tiene tampones. ¿Por qué se pone eso, Corina? Dime que van a escuchar. ¿Le duele los oídos? Pero todos los días la veo con esas cositas así en los oídos los tampones. Pero no. ¿Ah? ¿Hable más duro? ¡Medicina! ¡Medicina! ¡Medicina se pone! ¡Medicina se pone! ¡Ah! ¿Quién pone ahí guaro? Esa no es medicina. ¡Vamos a poner el pedaño! ¿Es medicina? ¿Guaro dice? ¡Es medicina! ¿Es medicina? ¡Ah, ajá! ¡Bien! ¡Porque mira, se anda creeper! ¡Te echas un chate! ¿Desdequilas dicen que sí sirve? ¡Pero cómo no! ¡Ajá! ¡Bien saben! Y si hubiera sabido, ya rato me hubiera hecho. Pero como no quiero también. Bueno, sí. ¿Qué tan cierto es eso, Lulo? ¿Qué sirve el alcohol para quitar la... No, te lo sirve. ¿Es no? Es un dolor de... Muere esta de lo porque tal, pero una calentura. No, eso no. No. Bueno, eso es cierto. Vaya, el filmaste lo está diciendo un hombre de experiencia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ah, pues más larga. ¡Oh! Entonces... Está bien, Corina. Así me gusta, Corina. Verla así, todo dando por el chele, oiga. Porque vamos a tener que entregar láminas con el chele. Me llega, Corina. ¡Ya la cambió! Sí, me llega. Ya está pillando porque ya está pegando el otro. ¡Ah! De verdad, Corina, ya le está saliendo otro chavo, pues. ¿Vale? Sí, dice. ¡Corina! ¿Cómo ha cambiado? Vuela. Pero me llega, Corina. Así se hace. No hay que irse a la primera, oiga. Está muy chiquita. Sí, está bien. Sí, está bien. Bueno, vamos a ver cómo vamos por aquí, muchachones. ¡Chepe con el pico, Chepe! Muévela con el pico. Con el pico, ya sabes. Claro, Chepe con el pico. ¡Ey! ¡Qué chivo! Ya vio cómo nos ha abundado este día, va. Miren todas las que hemos hecho. Sí, así se viene. Sí. En un par de horas, mira todas las que hemos hecho. Sí, así he visto. Mira que nada. Sí, así he visto. Pero bien, para los que se preguntan por qué es que nosotros estamos haciendo esto, y esto, y eso es lo que está haciendo Alejandra, es porque... ¿Por? Porque esta es la ayuda a la que vamos a ir a dejar a la comunidad de los almendros. Exactamente. ¿Se recuerdan los videos anteriores donde nosotros íbamos a sentar, íbamos a ver las casas, cómo estaban y en el estado que estaban? ¿Ya se acababan? Y todo eso, viendo si tenían láminas picadas. Bueno, ahora ya avanzamos, ya tenemos. Sí. Ahora sí. Nos vemos los misioneros. Sí. Gracias a Dios a cada familia que se puede hacer pisar, se le va a dar láminas muy buenas. Porque con esto de la lluvia, yo ayer me estaba imaginando, nosotros como estamos de bendecidos. Es cierto. Gracias a Dios, digo, y esa gente que no tiene donde vivir, que las láminas están todas picadas. Y yo siento que anoche no durmieron. No, me imagino que muchos han de estar así, que están queriendo tapar sus goteras y todo lo demás, porque anoche estuvo mal. Sí, feo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, qué lindo. En serio, vente para la casa y aquí tengo luz para que se hayan visto. Hola, Cuchi. Se me fue la señal. Sí. 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 Es bien celoso, el tóxico. Pero bien, esa es la lámina que se va a estar llevando para la comunidad de Los Almendros, prácticamente creo que son como 70 familias. 80 y algo. Ah, sí, porque contando lo de... Ven para acá. Ah, sí, vos, ¿verdad? Vos sos la administradora. ¿Para cuántas familias al final? ¿Para cuántas familias al final quedó? Ajá. ¿Adivinó? 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 No. 85. 76. 70. No sé. Ah, ¿es menos o más? 84. 81. 82, 83, 84. 81 canastas salieron. 81 canastas. Oh. 55 camas. 55 camas. 55 camas. Entonces tenían... En mi casa salieron 70. 70. Sí. Salieron 81 canastas porque... Ah, porque hay varias familias ahí. Varias familias. Ah. Por otra casa. Ah. Entonces como anotamos a otras de que... Solo iban a hacer canastas. Ajá. Entonces ahí van incluidos. Por eso salieron 81. Entonces van a salir beneficiadas las mismas. Por ejemplo, digamos que yo tengo una casa. Y en esa misma casa viven dos familias. Prácticamente se le va a dar una canasta a cada familia que vive ella en su casa. Porque ahí está una muchacha de que está viviendo con una mamá. Ajá. Pero igual ella dice que se quiere separar de ella. De ella. De ella. Ajá. Ajá. Entonces dijeron de que se iban a separar y que mamá dijo de que les iba a ver y todo. Ajá. Y les iba a dar su lámina. Sí, es cierto para que hicieran su casita y eso. Y aparte de eso les iba a dar también la canasta. Ajá. Sí. Como hay personas que tienen... Buena la lámina pero también tienen necesidad de sus víveres. Exacto. Ajá. Exacto. Ajá. Oh. Ok. El producto ya pasado mañana. Ah, el de las canastas. Nosotros mismos vamos de las canastas. Nosotros mismos. Qué chido. Estás hablando con la muchacha y ya. Ya. Oh, entonces. Va a tardar a las ocho y media. Ah. O sea que tenemos que ponernos las pilas ya porque ya en esa semana que viene. O sea así como por ejemplo. Nosotros ahorita estamos en la lámina. Y más ahorita que estamos ya en época de invierno. O sea que la gente le va a caer súper bien. Porque aparte que estamos en invierno. Hay gente que no logra salir a trabajar en esta época. Y con los alimentos. Con una... Por lo menos con una canasta. Se va a ayudar un montón. Con la lámina para su techo. Y por supuesto que su cama para dormir. Porque hay... Recuerda que es poco a lo que ellos necesitan. Ajá. Exacto. Esa comunidad necesita de... Demasiado. Y lo bueno es que ya están en un proyecto de luz. Que eso les va a ayudar muchísimo más. O sea no es parte de nosotros. Pero por lo menos nosotros si nos... Eso también es especial. Ajá. Cabal. Igual. Nosotros ayer debemos hacer algo bonito. Ajá. Que se vieron otras personas diciéndonos. Que no serían pecados. Que no serían que estados. Ajá. Sí por qué. Nosotros no podemos hacer ya nada. Sí. O sea vaya. Por ejemplo nosotros pasamos por toda la comunidad. Pero como hay gente que se sigue agregando. Se sigue sumando más porque están llegando a vivir ahí. Están llegando a agarrar su... Su... Ajá. Su lote. Porque uno porque... Lo de la luz. Lo de la luz. Y más que así como por ejemplo ya. Si llega la luz. Se me imagino que van a seguir llegando más ayudas también. Sí. Ojalá. Sí. Primero Dios que sí. Sí. Ojalá que sí. Pero bien. Por eso es que estamos haciendo este trabajo. Vallesico. ¿Vos estás orgullosa Vallesico? De estar haciendo este trabajo. Sí. Orgullosa de mí. Orgullosa de mí. Ya me cansé. Ya te dio calor. Oh. Miren. Vejuela. Se necesita... One, two, three, four, five. Five personas para dar vueltas. ¿Ah? No. Ay, ay, ay. ¿Ah? Solo hombres. Sí, es cierto. Solo hombres. Solo hombres. Solo hombres. Juela. No. No pesa tanto, Don Pai. ¿Cómo pone? Ya pesa más. Ya pesa más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí van cuántas? ¿La media docena o la docena? Una docena. Oh. Vaya, pasen para acá otra vez. Juela. Sí, porque aquella es media y esta es una llava. Es una media y esta es una docena. Oh, sí, tienen razón. Juela. Aquí la van contando. Tienen que contarlas bien muchas y no va a haber un suerte donde se va a llevar una lámina más. Pero está bien. Juela. Mira. Qué peligroso esto. Y por eso es importante, miren, andar con zapatos. Con pantalón. Ajá. Con pantalón. Bueno, nosotros no andamos pantalones porque somos bien burra, pero con zapatos, con sus guantes. Porque es peligroso. Bueno, la vez, aquella de la ayuda que se dio prácticamente. Ajá. ¿Era más láminas? Sí, es cierto. Solo por láminas. Sí. Y ahora, nuevamente. ¿Y les ayudaron? ¿Dónde están? Ah, bien. Cuando... Cuando era un montón de láminas y ya el tiempo ya estaba prácticamente corto. Ajá. Sí, es cierto. Ya está. Por ejemplo, ya esta lámina ya es solo para una sola comunidad ya. Sí. Pero se mira bien poca. Sí, se mira poca. Para la cantora de casa que... Sí. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Huela! ¿Desde dónde viene volando? ¿Desde dónde viene volando? ¿Desde dónde viene volando, mexicana? ¡Huela! Peligroso porque se puede ir para otro lugar. Y peligroso porque se puede ir para otro lado. ¡Huela! te la regalo del fútbol. Vuela... Ya vuela. Cuidado, chicos! ¡Cuidado, chicos! ¡Vay, sí! ¿Continuarás? Contra la piedra no se puede ir. Contra la piedra no se puede. Tengan cuidado, chicos. No se vayan a herir o algo peligroso. Está v limitando, la banda. Peligroso, peligroso. Alguien se hire o... O... O se puede... Golpear, raspar... Lo que sea. en este canal déjenlo para que sea más fácil es cierto ya una docena ya es más difícil enrollarlo ay no dele profesional a ver cómo le va a ir de profesional chepe cuidado chepe no se vaya a herir más que no lo aguante o sea que ya está eso chepe ya tiene práctica peligroso de ir que por ejemplo hayan pocas personas y que se vaya a abrir de un solo la lámina y es bien recomendable que haya más personas porque entre más hay el mejor menos fuerza se pierde es cierto peligroso también o si se reventó se reventó pero eso es normal porque es muy socada no porque va muy socada también usted sí sabe papi es que al hablar con profesionales papi es otra cosa es que lo necesitamos mandar a chepe a la a donde? a la donde uno maneja estas cosas pues a donde? a clases yo cuando estaba en bueno es mejor yo yo no